Levántate más temprano de lo que usualmente lo haz, mejor si es con el amanecer alrededor de las 5 am, 6 am. Haz tu cama. Toma un vaso de agua con limón. Haz 15 minutos de ejercicio. Toma un baño y haz tu skin care. Recuerda vestir ropas bonitas que no sean tu pijama pero en la que te sientas cómoda y feliz. Medita por 10 minutos y recuerda que si no te gusta el concepto de meditación, puedes hacer 10 minutos de respiraciones profundas. Agradece por un nuevo día. Toma un desayuno saludable y lleno de energía. Revisa o haz tu lista diaria de cosas que hacer. Lea algunas páginas de tu libro favorito. La propuesta de hoy es, analiza los cosméticos que estás usando actualmente. Estos son pretty free o son buenas para el ambiente. Haz una lista de todos los cosméticos que tienes. Y si varios de estos han sido testados en animales o el paquete o su producción no tienen un buen impacto sobre el ambiente. Pues continúalos usando hasta que se acaben. Mientras busca algunas alternativas para esos productos que sean admirables con el planeta y sobre todas las cosas que no hagan ningún daño a los animales. El recordatorio de hoy es, recuerda que cada uno tiene un impacto en el planeta. De ti depende si este es positivo o negativo en cualquier aspecto. Los veo en el siguiente día.